Frijolito, Frijolito, Don Frijolito, dime Don Frijolito, yo no soy un Frijolito común, soy un Don Frijolito Qué bonito está el Frijolito, qué, qué hueles, qué le huele a tu masa, las orejitas Ay, uy, gatita linda, gatita preciosa, ay, qué linda, qué bonito haces ron ron, qué bonito ¿Lista? ¿Super Charlie? Hola, Super Charlie, ay, perdón, Super Charlie ¿Quién se habrá hecho pipí ahí, Frijolito? ¿Quién se habrá hecho pipí ahí, Frijolito? No, quién sabe, yo no sé nada, ¿cómo que no? Si yo te vi, te hiciste tú, tú fuiste, es un travieso, marca todo Amigo, buenos días para todos, feliz inicio de semana para todos Que ya es hoy, lunes, que ya es hoy, lunes, vamos, a darle, a darle, porque hay que ir a trabajar, papi Porque las croquetas no se pagan solas, ándale, ándale, levántate a trabajar Qué bonitos, ¿verdad? Qué bonita es esta gatita, increíble, que tenga más de 12, casi 13 años la gatita Y anda como si nada, los gatitos son mucho más longevos que los perritos definitivamente Mira nada más, se ve totalmente sana para ese joven Ay, 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 bueno, nomás no vean mis dientes porque me faltan algunos Ay, qué bonita, en algún momento de su vida tuvimos que sacarle algún dientecillo porque lo traía podrido ¿Qué fue, Tilly? Ay, 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 ¿verdad? ¿Qué fue, Charlie? ¿Qué fue, Charlie? Ay, súper Charlie, ay, súper Charlie, coquetón, qué bonito, Charlie coquetito Diles, ayer andaba bien cansado, ya llegamos aquí y me dormí toda la noche Y luego a la mañana tuvo, eran como las seis y media de la mañana más o menos Y escuché un grito extraño de Charlie, pero quedito Y, ay, voy a verlo, dije, no, ya le di otra vez el ataque a Charlie Y fíjense que no, estaba soñando Entonces estaba soñando y ya nomás voy y le hago así Y le digo, ¿qué onda, Charlie? ¿Qué está pasando? Ay, la manada ya se alteró Ay, voy, ay, voy Ay, voy, ay, voy Entonces, o sea, se parecía que le estaba dando un ataque al Charlie Pero no fue, no fue por esa alarma Y, ay, quería saber si me estaba dando para algo Pero bueno, que todos tengan buen día Y nos vemos en la siguiente aventura del Charlie y sus amigos Adiós